Con motivo de su 45 aniversario, Televisa del Bajío presentó su cambio de imagen al gremio político, empresarial y social del Estado. Al evento asistió el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, quien reconoció la labor que la empresa Televisa del Bajío ha realizado en más de cuatro décadas para mantener informados a los guanajuatenses y contribuir en causas sociales. Ha sido momentos muy importantes, muy relevantes, que van acompañados de la vida de los guanajuatenses. Por eso es una televisora que ha ido creciendo junto sobre todo con esta ciudad y que ahora ya tiene un carácter sobre todo regional. Como son un excelente canal también de gestión ante las autoridades, tanto municipales, estatales o en su momento federales, pero también siendo un canal de comunicación con los ciudadanos, con los empresarios, para poder ayudar a la gente que más lo necesita. El director general de Televisa del Bajío, Guillermo Fregoso, señaló que esta nueva imagen es un recurso gráfico que también contribuirá para reforzar los contenidos e innovación tecnológica donde y cuando se necesiten. El contenido para generar que dentro de toda esa oferta de televisión que tienes, restringida, a través de tabletas, a través de laptops, a través de PC, a través de móviles, la gente siga buscándote porque se identifica contigo. Entonces precisamente el contenido para nosotros es muy importante. Es así que Televisa del Bajío evoluciona especialmente para usted que sintoniza cada uno de los programas y es por eso que como siempre busca estar a la vanguardia en los contenidos que solicita. Hemos entregado un montón de facilidades tecnológicas para envolver y generar nuevos procesos en la generación de contenidos que tienen una mayor calidad, que permitan que la gente tenga a su vez mejor calidad, esté mejor informada, tenga más entretenimiento y pueda esto a su vez ayudarles en la vida diaria, que es lo que hacemos. Los invitados del evento disfrutaron de imagen, música y ambiente fresco que caracteriza esta evolución de Televisa del Bajío. Juan Regalado Camarógrafo, Valeria Arellano Hernández, Noticieros Televisa.